Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, gimme boy, gimme boy, I'm your lady, I got here, for what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, come on boy don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, you don't want sexy baba You start this fire When you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la vida de la arena Para la mano que tú eres cosa buena Para la mano que tú eres cosa buena Para la vida de la arena Para la mano que tú eres cosa buena Toma de la mano que tú eres cosa buena Toma de la mano que tú eres cosa buena It's looking out so right Can't get you out of my side ¡Suscríbete al canal! Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora No te quiero amar, no te quiero mi herera Para amar, para amar, para mi herera Para amar, para amar, para amar, para Tómame la mano, tómame la mano, tómame la mano Y ahora Me quiero amar, para mi herera Para amar, para amar, para mi herera No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora